Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda, yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Lasca, nuestra calidad, su seguridad, con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días, Coarco, Inspección Técnica Vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, desde 1907, siempre la primera óptica del país. Hace más de 7 décadas, Don Vicente Escabone fundó Laboratorios Lasca y fabricó el primer medicamento paraguayo, dando origen a lo que hoy es un notable emprendimiento científico y un orgullo para la industria nacional. Tras más de 7 décadas y de evolución permanente, la empresa Lasca se constituye hoy en la industria farmacéutica más grande del país. Hoy, en Paraguay Productivo, conoceremos más de cerca a esta gran empresa farmacéutica y su gente. Acompáñenos. 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 Lasca nace con don Vicente Escabone en el año 35 Él era un inmigrante italiano que vino a los 10 años A acompañarle a unos tíos Él vino sin los padres Y trabajó un tiempo con los tíos Hasta que cuando hubo un cambio generacional fue relegado Entonces se sintió que no le habían dado la suficiente importancia Entonces en el año 1935 Él con la ayuda de un cuñado De realmente carecida capital Compra una pequeña farmacia que se llamaba farmacia alemana Que se encuentra en Chile y Estrella Estrella y Chile En aquel momento sería enfrente a lo que era el mercado Guazú O sea, una zona importante comercialmente en esa época Y comienza él solo Con un químico farmacéutico Porque él había terminado nada más que el achillerato Y comienza él a crear A registrar nombres de medicamentos Y a armar formulaciones Recetas magistrales en esa época Y ya demostraba una visión comercial Fuera de lo común En esa época uno iba a la farmacia Llevaba una receta de un preparado Y venía mañana o venía pasado mañana Cuando te termine Y él ya calculaba cuánto más o menos se vendía por día O por época Y él ya preparaba con antelación Entonces vos llegabas Dejabas tu receta Y él ya te decía Nunca Acá tengo ya tu preparado Listo O sea Siempre fue un visionario Un tipo Que estaba Por delante del resto Y de ahí De ahí él comenzó a fabricar Que se o no Tenemos ahora en un museo Nosotros las Las primeras máquinas Ultra artesanales Manuales incluso Así para hacer Comprimidos a uno Y luego Fue ya industrializando Y él decía Que el futuro del Paraguay Era la industria En el año 55 Si no me equivoco Tenemos solo Una filmación muy Precaria De la inauguración Del primer laboratorio Sobre la calle El presidente Franco Un terreno de por medio Con la Casa de la Independencia En la Casa de la Independencia Un terreno Valdío En esa época Fue en playas de estacionamiento Y un edificio De cuatro pisos De ahí Él hizo su primera Su primera Era planta industrial En pleno centro En aquella época Y después ya Miró siempre Hacia donde Hacia donde crecer Y aquí en San Lorenzo Donde hoy estamos Él En el año 62 Más o menos Ya él Vino a buscar Un terreno Hacia donde Hacia donde crecía El país Fue un hombre Un autodidacta Una persona Con mucho olfato comercial Y también se supo Rodear De gente leal O supo ganarse La lealtad De la gente Llamémosle así Y eso Hizo que el hombre Crezca Él y crezca Toda vez La estructura Inicialmente Con allegados Con parientes Con paisanos Trabajo un montón De gente De la De la colectividad Italiana Inicialmente Y Y tenía Muy buen trato Mucho don de gente Y eso es lo que Yo creo que Le diferenció Siempre a Alaska Como característica Que nosotros Fuimos heredando Sus hijos Fueron así Sus tres hijos Fueron así Y De ahí es que Hay una Una relación Casi iría de amistad Respetando La jerarquía De una relación De amistad Entre Entre los patrones Y entre los Los funcionarios De la empresa Nunca hubo Una distancia Así Inalcanzable Él y Las otras generaciones Buscaron Y buscamos La excelencia Buscamos Superarnos Ya Él Él tuvo Épocas difíciles En plena guerra De Chaco Él abrió Una farmacia Después le puso Su nombre Y después Jesús Su laboratorio Propio Y aún así Él se sentía Que no era nadie Él decía Incluso Que en un Paraguay No hay que levantar Mucho la cabeza Porque si no Te la cortan Esa era La visión De un inmigrante Quiere decir Pucha Un día Aquí en la En la segunda guerra Mundial Paraguay Se puso a lado A los aliados Y confiscaron Todos los bienes De los alemanes Y todos los bienes De los italianos La escuela italiana Desapareció La escuela alemana Desapareció El club alemán De San Ardino Desapareció Esa es la realidad Agua de la costa Agua de la costa Es agua mineral Natural de Paraguay Un agua Con el equilibrio Perfecto De minerales Y oligoelementos Que te brinda La hidratación Más pura Para mantenerte Saludable Todo el día Desde la pureza De nuestro suelo Nace nuestra agua Para darle más salud Y vitalidad A tu vida Agua de la costa La naturaleza Te la recomienda A Celeste le gusta Selecta en el este También se deleita Selecta No le iba de gusta Su Selecta Con gusto Y a gusto Su Selecta Compuesta Cuando está despierta A la erige Selecta Para Estela Selecta Es la predilecta Celestino Sea la de siempre O sea la compuesta Sea la que sea Pero que sea Selecta Sincero Que sea la de siempre Sea la de siempre Si Que sea la de siempre Que sea la de siempre Que sea la de siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Delicia Natural! ¡Lácteos! ¡Los colonos! ¡Qué gusto! A 80 años del sueño de Don Vicente Escabone, seguimos avanzando, siendo la mayor fuente de bienestar de todo un país y haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Una buena compañía. Bahía. Energía para crecer. Desarrolla el futuro. Contagia ritmo. Genera acción. Bahía. Inspira alegría. Innovación. Tecnología. Y marca la diferencia. Grupo Bahía. Energía. Y corazón. El año 34 volvió a Italia después de 25 años. Ya casado y con dos hijos chicos. Para pedir la bendición de su padre y a su madre. Nunca más la vio la madre. Había muerto la madre. La bendición del padre para separarse. Para independizarse. Para evitar un gran sisma familiar. Pero él quería seguir sus caminos solos. Y ya en esa época, en el 34, ya estaba Mussolini en Italia. Y en el 33 ya estaba Hitler en Alemania. Y él, el poco tiempo que se habrá quedado, se habrá sido un par de meses, no sé cuánto tiempo habrá quedado en esa época. En esa época, de hecho, el viaje era casi un mes y la vuelta era otro mes, ¿verdad? En barco. Él vio que la guerra era inminente. O sea, todo no se preparaba para una confrontación grande. No se sabía la magnitud, pero se sabía que iba a ser grande. Y no había forma de parar. Luego estaba ya yendo a eso. Y él tuvo ahí el olfato comercial o lógico comercial, digamos. Es decir, si esa guerra se produce y que se iba a producir pocos años después, a Sudamérica no va a llegar ninguna medicina. O sea, todo eso se va a quedar para esos países en guerra y el resto del mundo se va a morir. Con cualquier refrio la gente acá se va a morir. Y él entonces hace, lo poco que tenía en esa época, porque realmente no era mucho, él empeña y consigue un préstamo de una persona de ascendencia judía, una familia muy importante incluso hoy, y va y hace una compra como para tres o cuatro años. Si no había guerra, ya se fundía, porque él compró de más. Importó tres o cuatro veces más de lo que sería el consumo normal de Paraguay. Y él se jugó. Era un tiempo muy arriesgado, pero con visión. Sabía que esto se venía y ocurrió eso. Para ir a la guerra, todo el mundo se empezó a desabastecer. Él terminó abasteciéndose a él y a los y a la competencia. Realmente ese fue un salto económico importante para él también. Yo soy de la tercera generación. Y mi padre decía que los hombres deberían pasar y la institución debería quedar. Y en su caso cumplió. Él se murió y hace 10 años y sin embargo esta empresa continúa bien, continúa creciendo. 10 años después de la muerte de él, de dos hermanos importantes que murieron hace más de 10 años. Lasca. Lasca es, mira, uno de ellos es el hecho de que la meta era llegar hasta el último dispensario del país. Creo que esa visión de llegar realmente a la última compañía, del lugar más recóndito del país, le hizo fuerte. Hizo grande porque la gente ahí valoró. O sea, realmente vos encontrás en todo el país los productos. Él tiene, él comenzó haciendo giras en el lomo de burro por el interior. Unos canastos gigantes así, ahí llevaban su mercadería, su medicina. Nosotros tuvimos un salto cualitativo a partir del año 2000, 2001 más o menos. Uno de ellos fue construir esta, mudarnos a San Lorenzo, terminar este edificio y comenzamos a trasladarnos aquí, que fue todo un, ¿cómo decirte?, fue todo un cambio enorme, fue difícil de lograrlo, porque eran muy conservadores, muy tradicionales. y también logramos armar una campaña publicitaria donde mostremos lo que es LASCA, porque la gente, los médicos y los farmacéuticos les conocían a LASCA, pero el resto como que no existía. eran muy conservadores y nosotros les dijimos para abrir un poco más esa, o sea, que la gente común le conozca a la empresa. Y tuvimos un cambio, un paradigma, rompimos y queríamos que la gente nos vea, no solamente el médico, que si yo ya no conocía, en el hospital había medicinas nuestras, en la farmacia había medicinas nuestras, pero no se valoraba la magnitud. Y ahí nosotros comenzamos una campaña institucional muy importante, eso nos hizo donar, por un lado, el premio de empresa del año de ADEC, en el año 2003, y desde el año 2002 nos preparamos con auditorías particulares para tantear una certificación internacional, cosa que en Paraguay no existía. Y lo logramos en esa época, vinieron los cuatro países del Mercosur en forma simultánea y superamos eso y a partir de entonces nosotros pudimos salir de Paraguay. De hecho, nosotros fabricamos antes para empresas argentinas muy importantes, multinacionales, regionales, pero ellos confiaban en la calidad nuestra sin la certificación. O sea, nosotros ya tenemos un historial muy importante con nosotros, con una de las más grandes de Argentina, que en una época nosotros le fabricamos para el Paraguay y luego ellos mismos nos contrataban para que le fabriquemos sus productos para otros países. Pero a partir de 2003 sí pudimos irnos con un serio más trascendente, más importante a otro mercado. Contrabando siempre hubo en Paraguay. Lastimosamente, en la industria farmacéutica nosotros hemos convivido, o sea, ya no, hay industrias que están mucho más afectadas de forma más directa, yo creo. En el caso de Meufo, ya era, es como un competidor más. Siempre hubo, durante muchos años, la mayoría de los sueros brasileros eran todos de contrabando. Todos. Lasca en una época era líder en el mercado paraguayo con sueros. Primero los de hidrio y luego hicimos toda una planta nosotros para hacer los sueros transparentes. Hasta que tuvimos que cerrar esa planta y reconvertirla para otra forma farmacéutica porque el contrabando siempre fue importante. Y ahora ni qué decir, cuando vos tenés un vecino que tiene una diferencia cambiaria, el combustible, la medicina, los pollos, los huevos, lo que sea, lo que sea, te pasa. Es como si fuese un competidor más. Encima le tenés a Clorinda acá enfrente, el que vi en Ciudad del Este cruza el puente o el que vi en la encarnación cruza el puente y llega, obtiene otra medicina. Eso es algo que es un mal que realmente creo que ningún gobierno tomó en serio. Ninguno. Hasta hoy, ninguno. Yo creo que hace algún intento, te enteras por los periódicos, por la televisión, un poquito de... algún intentito por ahí, pero por otro lado, en la realidad hay cosas que son innegables. Muchas gracias. Si, Cada While Al Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, Selecta en el Este, también se deleita, Selecta. No le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la erige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si es fea con Selecta. Sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Date el gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roca Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta al Verde, kilómetro 4,5 y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roca Alonso. Lácteos Los Colonos. A 80 años del sueño de Don Vicente Escavone, seguimos avanzando, siendo la mayor fuente de bienestar de todo un país y haciendo que las cosas sigan. Laboratorios, Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Bueno, en lo que es, digamos, responsabilidad social, nosotros trabajamos mucho para la gente nuestra y también para la gente de afuera. Tenemos, como ya mencionaste, el parvulario, que es para nuestras mamás. Tenemos la residencia universitaria, en donde, bueno, recibimos a universitarios del interior del país, personas que normalmente vienen de allá viajando todos los días para ir a sus clases. Bueno, vienen por acá, les entrevistamos, hacemos el tipo de selección previa y luego ya pueden habitar la residencia. Lasca tiene actualmente 780 empleados aproximadamente, distribuidos tanto acá en Asunción como en las agencias. Tenemos agencias, pero en el Oviedo, Encarnación Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero. El parvulario está hace 35 años ya en la empresa. Inició con la visión de don Vicente Escabone. Él, bueno, fue a conocer en otro país esto y vio que era bueno para la gente. Entonces trajo y ya, gracias a eso, estamos teniendo ese beneficio de hace tanto tiempo. Actualmente 14 niños, 14 niños, bueno, que ya tienen todo su lugarcito, ver a cada uno con su cunita. A nosotros le proveemos del almuerzo, cuando empiezan a almorzar o comer. Tienen también su propia toallita que le provee la empresa, su sabanita, todo completo. Las mamás pueden ir a dar de mamar tres veces al día, que es lo recomendable, ver a cada tres horas. Tienen a las nueve, a las doce y a las quince horas. Sí, ella viene todos los días conmigo. Entramos cerca de las seis y media de la mañana y estamos ya acá. Y hasta casi las cinco se queda ya trabajar también conmigo. Yo estoy por cumplir cuatro años acá en la empresa. Y yo veo esto como una posibilidad única que nos dan para poder trabajar con muchísima tranquilidad. Porque no conozco otra empresa que dé este beneficio a sus funcionarios. Nosotros venimos con toda tranquilidad a trabajar. Le dejamos a ellos en buenísimas manos porque las personas que la cuidan son personas excepcionales también. Muy confiadas y apenas ellos tienen algún inconveniente, algún problema y nos avisan, podemos venir a verles. Mientras que ellos maman, tenemos el tiempo para venir a verles. Y después igual podemos verles nuestro tiempo de descanso. Y es increíble, sinceramente. Cuando yo llegué a Alaska me llevé la sorpresa porque estas cosas buenas no se difunden por lo general. Y vine y me llevé la gran sorpresa de esta posibilidad que nos dan a las mujeres en especial que salimos a trabajar. De traerle a nuestros bebés con nosotros, venir con tranquilidad a trabajar por sobre todo y tenerla cerca. Nosotros venimos, le traemos a la mañana temprano y ya le llevamos todos perfumaditos. El cuidado que tienen es ejemplar, sinceramente. No, no, ninguno. No tiene ningún costo. También yo creo que es algo muy positivo para las mamás. Teniendo una niñera a quien tenés que pagarle y otra vez no sabes cómo le va a cuidar. Esto es totalmente gratuito. Como le digo, también incluye el almuerzo. En caso de que necesiten algún medicamento, nos piden, debemos para proveerle. También le proveemos de leche, que es la que nosotros traemos. La industria nuestra creció mucho. Hay varios competidores que se pusieron realmente los pantalones largos. Alaska en ese sentido fue pionero también. Por suerte hoy mucha gente invirtió mucho, tomó en serio, busca certificaciones, algunos lo han logrado. Y ese es el futuro. Yo creo que este mercado creció bastante, puede seguir creciendo. Yo creo que todavía hay mucho por hacer, aún más en salud pública que en salud privada. Pero en salud pública hay mucho que hacer y deberíamos ser nosotros lo que, la industria farmacéutica de Paraguay es la que provea al Estado todo lo que el país necesita. No que solamente se busque importar de afuera, con todo el costo que eso significa. Alaska es grande por su gente. Alaska siempre ha elegido y ha tratado de inculcarle a la persona que ingresa toda la cultura, todos los valores que hay dentro de la compañía. Y yo estoy orgulloso hoy que yo creo que tenemos el mejor equipo de recursos humanos de la industria farmacéutica. No sé si de toda la industria nacional, pero de la farmacéutica seguro. Por eso Alaska está donde está, por eso Alaska es líder, por eso Alaska siempre trata de ser innovador, trata de ser cabeza. Y creo que en muchos aspectos somos. Y así llegamos al final de otro programa más de Paraguay Productivo. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta el próximo programa. Paraguay Productivo fue una presentación de Agua a la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Alaska, nuestra calidad, su seguridad. Con los auspicios de Puerto Seguro. Cuando usted piensa en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos los colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás. Desde 1907, siempre la primera óptica del país.